Parece que el culebrón que protagonizan Bieber y Selena sigue dando que hablar. Sí, hace unos días la noticia fue que la cantante había sufrido un aborto involuntario en 2012. Ahora los representantes de la exchica Disney califican el reportaje de la revista InTouch que sacó el tema a la luz, como 100% ficción. El tabloide afirmaba que Selena Gomez quería quedarse con el bebé porque pensaba que era el destino, mientras que el equipo de Justin siempre vio que era muy pronto para que el cantante tuviera un hijo y sería algo que mancharía su reputación. Por ello, tras él abortó, la vida de la protagonista de Spring Breaker se convirtió en un infierno. Empezó a dar tumbos y acabó abandonando la clínica de rehabilitación en la que estaba ingresada. Los representantes de Selena también han salido en defensa de esta acusación, ya que el abandono voluntario de la clínica no tuvo nada que ver con un bebé. Una noticia que ha sorprendido mucho a los fans de la pareja y que esperemos no ponga en problemas la buena relación que tienen actualmente.